Hola Aries, prepárate porque te espera un ambiente lleno de diversidad, tan colorido como un arco iris, pero aquí está la buena noticia. En medio de esa mezcla, brillarás como el sol, con un estilo único y elegante. Tu toque creativo pintará sonrisas y tu luz envolvente hará que todos quieran más. Tauro, estarás enfocado en tus metas, creando una reputación que llegará a lo más alto. Y eso no es todo, tus seres queridos te rodearán con amor, dándote el empuje que necesitas para seguir esforzándote. Sentirás que tu éxito es el bienestar de tu gente. Géminis, prepárate para despegar y explorar nuevos horizontes inimitados. Vas a compartir tu sabiduría y avanzarás a un ritmo emocionante. Abrazarás el conocimiento con alegría y transmitirás tu chisca a cada paso. Que el aprendizaje sea tu brújula y el mundo tu aula. Cáncer, las soluciones a tus problemas financieros te esperan. Tu creatividad e identidad serán los aliados para resolver los conflictos. Si necesitas préstamos o créditos, no dudes en aplicar tus armas de seducción. Recuerda que en una sociedad comercial, ambas partes deben aportar. Leo bajo el respaldo de Venus destacará tu encanto magnético. Si estás en una relación, tu pareja se sentirá embelesada a tu lado. Si eres soltero, te verás rodeado de múltiples propuestas y disfrutarás en el emocionante juego de la seducción. Virgo, tu corazón irradia una energía amorosa que se reflejará en tu trabajo diario. Tu bienestar interno encontrará eco en tu salud física, cuerpo y alma bailarán en armonía, brindando un servicio invaluable y dejando huella de alegría por donde pases. Libra, este es tu momento de brillar, ya que te encontrarás en tu punto más alto de ánimo lleno de energía y saltando de alegría como un niño en una montaña rusa. Personas muy especiales cruzarán tu camino y encenderán tu chispa creativa. Puede que sea un amigo que capte tu atención o que el amor te sonría. En círculos sociales, prepárate para vivir momentos emocionantes y llenos de inspiración. Scorpio, sentirás la ansiedad por estar en casa, creando un ambiente de unidad en tu círculo íntimo. Puede que un familiar se case o que un evento alegre y festivo llene de alegría a tu clan. Tu hogar será el epicentro de la felicidad compartida y la celebración. Disfruta de estos momentos especiales junto a tus seres queridos. Sagitario, tu mente se iluminará como un radar de energía positiva. Ansiosa por aprender de aquellos que te guiarán hacia la armonía, plenitud y felicidad. Tu búsqueda te llevará hacia la sabiduría compartida, convirtiéndote en un faro de luz en tu camino hacia el bienestar interior y la alegría. Prepara tu mente para absorber todo lo bueno que la vida tiene preparado para ti. Capricornio, estarás lleno de proyectos para impulsar tu economía y ampliar tu capital. Socios considerados se sumarán para hacer realidad tus sueños de prosperidad. La colaboración será clave para que tus esfuerzos fortalezcan y juntos transformarán tus ideas en oportunidades reales de enriquecimiento. Es el momento perfecto para alcanzar tus metas financieras. Acuario, eres un ser con metas idealistas, por lo que no es común que te conquisten personas simples. Sin embargo, en tu horizonte aparecerá alguien que te cautivará. Y si ya compartes tu vida con alguien, juntos forjarán una alianza para materializar tus visiones. Abre tu corazón nuevamente a las oportunidades y déjate sorprender. Pisces, puede que aparezca alguien trabajador y de buen corazón para echarte una mano. Este es el momento perfecto para balancear la rutina y explorar la espiritualidad. Tómate un respiro sin preocupaciones. Cuídalo diario y abraza la esencia. Un rato para ti te dará frescura y nueva perspectiva. Es hora de relajarte y disfrutar de las buenas vibras que la vida tiene para ti. Que tengas un maravilloso día. Si te gustó el video, por favor dale like y suscríbete a mi canal. Gracias.